A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 12 de agosto del año 2021. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más significativo se establece en el marco de tiempo diario de la acción de preferencia al cemento Zargos. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe inmediatamente anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que ya completa tres días en puerta de la demanda, soporte técnico ubicado en 1220 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica ubicada en los 1263 puntos. En este marco de tiempo diario continúa con su estructura bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en 28,520 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 27,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos. En este periodo diario su tendencia permanece bajista. La acción del Banco de Bogotá que abandona su zona de soporte de los 68,000 pesos, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en 66,500 pesos, en caso de ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los 65,000 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia en este marco de tiempo estaría ubicado en los 70,000 pesos, esta congestión que establece el mercado en las últimas jornadas y ya muy cerca a su promedio móvil de 40 días. En este periodo diario su tendencia continúa siendo bajista. La acción de la BBC donde la oferta vuelve a retomar el control y establece una resistencia técnica ubicada en 10,500 pesos, demarcado por estas tres velas yuxtapuestas, y un soporte técnico ubicado en los 9,400 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. En este periodo diario su tendencia permanece bajista. La acción de Celsia con un nivel de soporte ubicado en 4,000 pesos y una zona de resistencia técnica ubicada en los 4,160 pesos. En este marco de tiempo permanece en una estructura bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en 5,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 5,300 pesos. En este marco de tiempo conserva su estructura lateral. Continuamos con la acción de Canacol con una zona de resistencia ubicada en 10,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 10,600 pesos. En cuanto a su primer nivel de soporte, en este marco de tiempo diario estaría ubicado en los 9,400 pesos, la parte inferior de su estructura. En este periodo de tiempo su desplazamiento continúa siendo lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria con un incremento importante en el volumen de negociaciones, en su zona de soporte cercana a los 28,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 29,700 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura bajista. La acción de Ecopetrol con una zona de resistencia ubicada en 2,650 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2,500 pesos. El activo estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que tomen relevancia técnica debería ubicarse en niveles superiores a los 2,650. En este marco de tiempo permanece en su estructura bajista. La acción de ETV con una zona de resistencia ubicada en 200 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 190 pesos. En caso de ruptura de los 190 pesos, su siguiente zona estaría ubicada en los 180 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de resistencia ubicada en 2,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 2,500 pesos. En este marco de tiempo continúa en su estructura bajista. La acción del Grupo Bolívar elaborando velas tipo Doji, resistencia técnica ubicada en 70,000 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 65,000 pesos. En este periodo de tiempo conserva su estructura bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en 9,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 10,600 pesos. En este marco de tiempo diario continúa con una estructura bajista. La acción del Grupo Valor Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en 1,100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días, que es la línea de color azul. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1,000 pesos. En este periodo de tiempo conserva su estructura bajista. La acción del Grupo Sur, donde la oferta conserva el control, soporte ubicado en 16,900 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 16,000 pesos. Demarcado por estas velas yuxtapuestas, en cuanto a su primer nivel de resistencia en este periodo de tiempo, estaría ubicado en los 18,000 pesos. En este periodo diario, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de ISA, con una zona de soporte ubicada en 20,000 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 22,500 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura bajista. La acción de Mineros, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico cercano a los 3,700 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 3,800 pesos. En este marco de tiempo, continúa con su desplazamiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte ubicada en 20,500 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia técnica ubicada en los 21,400 pesos. En caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 21,700 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo, conserva su estructura bajista. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, con una resistencia ubicada en 1,070 pesos, este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su promedio móvil de 40 días. En cuanto a su primer nivel de soporte técnico, estaría demarcado en los 1,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una zona de resistencia ubicada en 29,000 pesos, este nivel que ya se ha conservado en varias ocasiones, y un soporte técnico demarcado en los 27,000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura bajista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo. Soporte técnico que haría ubicado en los 3,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 4,000 pesos. En este marco de tiempo, comienza su estructura alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un incremento importante en el volumen de negociaciones, soporte demarcado en 22,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, en caso de ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 20,500 pesos. En cuanto a su primera zona de resistencia en este marco de tiempo diario, estaría ubicada en los 24,000 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su estructura bajista. La acción de Preferencia Aldavivienda, con una zona de soporte cercana a los 28,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos, y una resistencia ubicada en los 29,400 pesos. En este marco de tiempo, conserva su estructura bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, con una zona de resistencia ubicada en 8,140 pesos, y un soporte técnico cercano a los 7,600 pesos. En este marco de tiempo, mantiene su estructura bajista. La acción de Promigas, con una zona de soporte ubicada en 6,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 7,000 pesos. En este periodo diario, su tendencia continúa siendo bajista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia Algrupo Sura, soporte ubicado en 16,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En caso de ruptura de ese nivel técnico, la siguiente zona de soporte estaría ubicada en los 15,000 pesos. En cuanto a su primer nivel de resistencia en este periodo diario, estaría demarcada en los 17,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su promedio móvil de 40 días. En este marco de tiempo, conserva su estructura bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.